Pues aquí seguimos en la cervecería La abadía, la segunda parte de la tertulia De hoy miércoles, día 5 de mayo Ya hemos estado con Manrique, con Javi Fernández, también con Pablo Beso Y ahora se incorporan también para los telespectadores del canal De YouTube Conexión Sporting Dos de los clásicos de esta tertulia Oscar Garcedo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juan Miguel Menéndez, ¿qué tal? Desde Madrid, ¿cómo estás? Buenas, de resaca electoral, Juan Vaya lío, vaya Nos hablaba más que de Madrid, de Ayuso y de Iglesias Y de todo el lío de ayer, ¿eh? Estuvo tranquilo, al menos Estamos hartos de Madrid hasta los que vivimos en Madrid, Juan Imagínate cómo es el panorama Bueno, la situación al menos estuvo tranquila en las calles No hubo alborotos, no hubo malos perdedores Ni ninguna alerta extraña Movilizando a gente de nadie en la calle, ¿no? Yo estuve además de apoderado De un partido político en el colegio En la zona de prosperidad, un barrio En el que nunca he vivido en Madrid, pero en el que, bueno Se lo pasa uno muy bien, es un barrio muy agradable Y la verdad Pero ya está en Chamartín, ¿no? Es distinto a Chamartín Correcto, sí Yo vivo en el distrito de Tetuán, pero bueno Colaboro con... Zona buena, ¿eh? Zona buena esa de prosperidad Zona VIP de Chamartín, junto con el viso, ¿eh? Por ahí cerca No exactamente, no exactamente Pero es zona más... Junto con la guindalera Que es también del distrito de Salamán Que tal es una zona, la verdad, que muy agradable Para que me haga Muy bien, o sea, que te tocó currar mucho, como Marcelo Casi, casi Yo no tenía una señora que se ofreciera a ocupar mi peso Esa hay afición, de verdad La señora dijo, no, no Yo me quedo por ti, tú vete a jugar Que hay que ganar al Chelsea Sí, seguro que ese señor ahora mismo en la cartera No tiene una entrada VIP para el próximo partido Que se juega el Bernabéu Lo descarto completamente Sí, 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 bueno Para cuando deje jugar Pero yo creo que debería de dar una entrada No, el palco con Florentino Sentada a su lado, sí señor Bueno, vamos a lo nuestro Vamos al Sporting Porque empatamos en Leganés ¿Cómo valoráis el punto, Oscar? Viendo la jornada, al final Con lo del rayo el lunes Que parece que el rayo nos alegra los lunes Últimamente no salió tan mal No era tan malo el empate, ¿no? No, no Y sobre todo, fíjate Yo antes incluso de que jugara el rayo Ya lo valoraba positivamente Porque aunque la primera parte Sí que nos dejó esa sensación De que merecíamos más Y que lo podíamos conseguir Las segundas estuvimos más flojos Y ya casi acabó el partido Pidiéndola ahora Entonces, si hubiera sido al revés Si hubiéramos estado más flojos La primera parte Y la segunda hubiera sido la buena Seguramente el empate Nos hubiera sabido a poco Pero como fue como fue Y acabamos pidiendo la hora Yo el empate ya me daba por satisfecho Y si además añadimos Pues lo que pasó el lunes Pues genial Siempre se podía haber ido mejor Pero por lo menos no fue peor ¿Sabes? Exacto Nos lo decía Tino Nos lo decía Tino el lunes En la tertulia de la ficción Que él valora el empate Como un triunfo Porque ve al equipo fundido Y dice Si Gallego También supongo que lo habrá celebrado Porque está viendo Que la segunda parte Pues se pasó muy mal Y dice Al menos Arañamos un punto Y hay que verlo Como si fuera una botella Medio llena Claro Y bueno Me extraña la insistencia De seguir poniendo a Nacho Y lo que comentábamos Estas semanas No porque juegue Nacho Sino por donde lo está poniendo Del once inicial Es lo que más me llamó la atención Porque bueno Sigue confiando en Borja Que creo que es un acierto Y creo que Me sigue doliendo El tiempo que estuvo de reserva Porque es verdad que Marvaliente tuvo unos buenos partidos Pero es que Borja No hizo uno malo en toda la liga No sé por qué perdió el puesto No me lo explico Y luego sí que estuve de acuerdo El otro día Que llevaba varios partidos Sin estar de acuerdo yo con Gallego Sí que estoy de acuerdo En las modificaciones Que hizo sobre la marcha Creo que lo que pedía el partido Era que entraran Cummich y Gaspar Y entraron Pedía a Salvador Porque a Granjera Le estaba costando Yo si se me apura Se hubiera hecho los cambios antes Y pedía un relevo Yuca arriba Porque estaba fundido también Y yo le hubiera cambiado Por Pablo Pérez O por Bertín No sé si Bertín igual no estaba Porque igual estaba con el B Pero creo que también Yuca está empezando A notarse escaso de gasolina Y el equipo Pues eso Estamos llegando Más flojos De lo que nos gustaría A esta fase de la temporada Que es la crucial Miguel ¿Tú cómo valoras El empate en Leganes? La verdad que casi Que firmo debajo De casi todas las palabras Que ha dicho Oscar Sinceramente Me gustó Me gustó el punto En el sentido de No es lo mismo empatar Con un Zaragoza Con todos los respectos Que con un Leganes Que nos quintuplican Presupuesto Que le estamos peleando Es un rival directo Y al final También Digamos que me alegra Ver la conclusión También un poco de la temporada Que estamos terminando Nos falta un poquito Para afirmarla Ver que el Sporting Al final Durante toda la temporada Con quien mejor ha competido Es con los de arriba Eso quiere decir Que bueno Oye Luego puedes tener fallos Con los de abajo Con los del medio Es normal Pero ahí viene Pero se Yo como aficionado Lo que me gusta Es ver que el equipo Compite con los de arriba Solo nos falta Quizás un poco Sinatura pendiente Rascar más Con los de abajo A ver si Con Lugo Con el Lugo Aprobamos esa sinatura Pero bueno Vi a un entrenador Yo creo que Más acertado Que los últimos partidos Porque la sensación Que me dieron Los cambios Sin acordarme De todos en memoria Que para eso Soy muy malo Si que la sensación Que me transmitía el equipo Sobre todo en la primera parte Era de mayor control Del partido En la segunda Como dice Oscar Peor Pero luego los cambios Más tarde Más temprano Si no recuerdo mal No los agotó Y yo es una cosa Que siempre Ahora que se pueden Cinco cambios Yo es una cosa Que intentaría Provenzar en todos Los partidos Es complicado quizás Pero Así evitaríamos Que llegásemos Tan fundidos A las segundas partes Y sobre todo Este final de Liga Pero vi un entrenador Que hizo los cambios Que pedía el partido No se limitó A hacer cambios De hombre por hombre Que había Veces que era un poco Quizás La Queja que podíamos tener O yo por lo menos De Gallego Que no se limitaba a hacer Eso Hombre por hombre No Oye pues el partido Le pide Eso Lo que decía Oscar Gaspar Koumich Los va metiendo Bien O sea La verdad que Gallego Mejor de los últimos partidos Bueno Me encanta la diversidad De opiniones Porque el primer tramo De antes No sé si estaban ya Enchufados A la radio Decían lo contrario Javi, Manrique y Pablo Que no Que tardan los cambios Que las mal Que no sé qué Que no sé cuánto Que tantos fundidos Y que lo ha tardé mal y nunca Y ahora vosotros Que sí que compartís Eso Por ejemplo El cambio de Manu Lo criticaba hace un momento Pablo bastante Yo sí lo entendí Yo estaba viéndolo en la tele Digo yo Hay que sacar a Pedro por Manu Ya Porque Manu estaba El hombre O fundido O cicado No le salía nada Yo por estar en medio Fíjate Lo decía antes Y lo veo así Si tú nunca estuviste en medio Oscar Tú siempre tiras Bueno Depende de que estemos hablando Depende de que estemos hablando Pero No Te decía Te decía Que En realidad Sí que Sí que veo Que el equipo Pedía los cambios Que hizo Gallego Aunque yo sí Los hubiera hecho Antes Yo sí los hubiera hecho antes Y creo que los hace Tarde Y que no los agota Y que sería bueno Por dar oxígeno Hay veces que a lo mejor Él tiene miedo Como descontrolar el equipo Como perder la estabilidad Como que la gente salga fría Pero es que hay veces Que hacen falta Piernas frescas Y el otro día A mí me preocupaba Que el Rayo Sí que había hecho los cambios Sí que tenían esas piernas frescas En el campo Y nosotros no Y lo del cambio de Manu Que dices tú Yo vamos Lo entendí Pero estupendamente O sea Manu tiene la calidad que tiene Es indiscutible Se nota cada vez Que toca el balón Pero que Manu No está fresco Y que Manu Para lo que puede dar Nos está dando muy poquito Eso por A ver Por muy fan que seas de Manu Tienes que verlo Y que encima Si lo escoras En determinados momentos A la banda Todavía lo matas más Con lo cual Yo es que creo Que ya te digo Si Manu y Nacho Juegan muy bien En la media punta Oye pues exprímelos Cambia uno por otro Y que los dos jueguen En ese puesto Cuando jueguen Las bandas Déjalas para Cúmiz Para Gaspar Para Hitor Para Pablo García Para Carmona Si quieres Pero Cada uno en su sitio Cada uno en su sitio Y no hace falta Que alguien juegue En los 90 minutos O los 80 Como el otro día Por defecto Porque se llame Manu Si Manu no está fresco Si Manu tampoco está aportando Porque una cosa La gente dice ¿Cómo no que aporta? Claro Es verdad que Manu Cada vez que le hace un control Ves esa calidad Y la gente dice ¿Ves? Si es el mejor Sí Pero ¿Qué aporta de frescura? Pero no es extremo Exacto Y no es desequilibrante Y no está actuando Fíjate Que somos manuistas Están en la sub-21 Y lo que quieres Pero yo por ejemplo Las comparativas son muy feas Pero ya la hice en este programa El año pasado Tras el derbi Veo más desequilibrante A Borja Sánchez Para el Oviedo Que a Manu Para el Sporting Y me duele reconocerlo Pero lo veo así Es decir Te desequilibra Más partidos a favor Para el Oviedo Borja Que para el Sporting Manu Y ya te digo ¿Cuántos goles lleva Manu? ¿Uno en toda la temporada? Uno o dos Yo creo ¿No? Sí Claro Entonces Yo creo Que no quita Para que sea muy buen jugador Pero para los minutos Que tiene Que es de los indiscutibles No está dando Todo lo que de él se esperaba Exacto Es que la pregunta Lo que se tiene que plantear El entrenador Es ¿Qué prefiero jugando la banda? ¿A Manu o a Pedro? ¿O a Koumich? ¿O a Gaspar? ¿O a Aitor? ¿O incluso Carmona? Que también está en la plantilla Y jugó mucho tiempo ahí Entonces ¿Quién es mejor en la banda? ¿Quién me da más rendimiento? ¿A Koumich? ¿O Manu? ¿O Nacho? Bueno De momento él cree que Nacho Que le aporta otras cosas Porque así deja el carril Para que suba a Guille Rosas Que es el que hace de extremo Y gana uno más en el medio Bueno a ver Él es el profesional Es decir Nosotros somos aquí Charranes en el fondo No más aquí tertulianos Como decíamos antes A posteriori Que es más fácil verlo también Pero Sí que es verdad Que a mí me gustan Cada uno de sus sitios Los extremos en las bandas Los medios en medio Y si tienes dos media puntas Muy buenos Pues como dices tú Que juegue unos 70 minutos Y otro 20 Y se turnen No pasa nada Porque un día Quede uno del banquillo Y salga el otro Eso ya criterio del entrenador Pero bueno Él sabrá De momento como decíamos Yo le pongo un notable A toda la temporada A ver si le podemos poner Un sobresaliente Que sería aguantar En playoff Porque Miguel Lo de mal de muchos Consuelo de tontos Está bien Pero es una realidad Hoy en día Porque si hay uno Que está todavía peor que tú ¿Te vale conseguir empatando Y arañando un puntín aquí Un puntín allá Si el rayo sigue Sigue perdiendo cada lunes? Pues efectivamente Yo lo comentaba Que había veces Que parecía que teníamos Un poco de flor este año Porque ha habido Más que un partido En el que Tras un resultado No malo Sino no positivo Del Sporting Que no haya sido una victoria Pero algún empate Como el de esta semana De repente llega El rayo y pierde Y resulta que Oye empataste Y dices tú Es que necesitábamos ganar Para cambiar dinámica Empatas Y sigues por delante De Girona y rayo Porque aunque sea Bueno Por los pelos Sigues por delante La verdad que está bien De cara Sobre todo a Afrontar con menos tensión O menos presión Para la plantilla Yo creo Otra vez El partido próximo Que es el de Lugo Y bueno Bien O sea El equipo va resistiendo Y al final Después de este bache Si seguimos ahí Precisamente es por los Por el trabajo bien hecho Hasta este bache Si hubiésemos hecho Cinco puntos menos Antes de esto Pues estaríamos Cinco puntos por debajo Es tan sencillo como eso Entonces coincido contigo De notable la temporada De momento Lo único Pues le queda Estos exámenes finales En los que Pues hay que echar el resto Porque hay que compensar Precisamente Estos partidos En los que no hemos sumado Tanto como hubiéramos debido O nos hubiese gustado Sobre todo Digamos que el curso Lo está sacando bien Y ahora queda la selectividad O la EBAU Que es lo Lo que te define al final La nota media Y donde vas a estar El día de mañana En tu universidad Si sea de primera O de segunda Bueno pues veremos Lo que pasa Lo que sí hay que ganar Es el Lugo Sí o sí Eso sí que si no ganas El Lugo Luego vas a Girona Claro Ponte que empatas el lunes Patacazo No sé qué Luego vas a Girona Y ganas Otra vez subido Cada semana cambia Toda la película Pero a priori No ganar al Lugo Sería un patacazo Muy serio A estas alturas Sí Y mira que ellos Vienen jugando solo todo Porque ya prácticamente No tienen margen Y le debemos una muy gorda No es este el momento De devolverla Eso está claro Y probablemente Es el momento En el que ellos querrían Que la devolviéramos Ellos están jugando la vida Igual que nos la jugamos Nosotros hace seis años Es una pena No poder No poder Bueno pues afrontar El partido De otra manera Pero En vez de un pacto de Llanes Sería el pacto de Vegadeo O algo así ¿No? Por ejemplo Probablemente Pero Mira decía esto antes El tema de los lunes Anda que Lo mejor de la próxima jornada Va a ser el lunes Tenemos un Leganés Rayo A las siete de la tarde Y un Sporting Lugo A las nueve Lo más interesante De la jornada Por lo menos Desde el punto de vista Sportingista Va a ser el lunes Si tenemos un poquito De suerte Y el Leganés Le gana al Rayo Y nosotros Le ganamos al Lugo Sacamos un cochón De cuatro puntos Al séptimo Que a falta de cuatro partidos Es muy importante Sería súper importante De que quiero Porque si Gana el Rayo El Leganés El Leganés Se nos queda un punto Y le metemos también En la pelea Que parece ya Fuera de juego Sí, pero yo prefiero Asegurar la sexta plaza Que aspirar a la cuarta ¿Entiendes? Sí, pero el playoff De jugando cuarto Te aseguras Que el empate Te vale La vuelta en casa Todo tiene sus Estoy de acuerdo Pero Después de la temporada Que llevamos El fiasco De no meterse Entre los seis primeros Es tan gordo Que yo de primeras Asegurar la sexta plaza ¿Qué prefiero? Hombre, evidentemente El empate No sería tan malo Incluso si me apuras Si ganamos Y ganásemos al Girona Por ejemplo Dices tú No, es mejor Que gane el Rayo Porque no tenemos seis puntos Y igual acabamos Terceros no Pero a lo mejor Acabamos cuartos La temporada Bueno, el Almería Está cinco Y tiene que jugar El Molinón Ojo Y todavía acabamos De terceros Aquí pasamos Como buenos De terceros Se va a quedar fuera En un momento La misma tercera Venimos de una inercia Tan mala Que ahora mismo Yo lo que quiero Es asegurarla Es esta plaza Eso sí Si jugara primero El Sporting Pues a lo mejor En función del resultado Del Sporting Cambiaba mi preferencia Para el Leganés-Rayo Pero como van a jugar Primero Leganés-Rayo Yo de primeras Que gane el Leganés Que la séptima plaza Nos quede lejos Y no verme con la angustia De que si patinamos Contra el Lugo A lo mejor estamos Fuera de playoff Y luego tenemos El partido del Girona Que cómo está el Girona Y todo esto Entonces yo sí que me gustaría Poder afrontar El partido de Girona A cuatro puntos del séptimo Bueno, me has convencido Nada, vamos con el Lugo Es la garantía De que aun yéndote mal En Girona Aun yéndote mal En Girona Seguirías en playoff Y darían tres partidos Tres partidos Ante rivales Que ya no se juegan tanto Entonces No, yo Vale, me has convencido No insistas Ya vamos con Me pongo la camiseta Pepinera del Leganés No hay más que hablar Bueno, Miguel Ganaremos al Lugo Y el próximo miércoles Estaremos aquí En la tertulia De la cervecería Lavadilla Con este nuevo formato Que estamos haciendo Una parte presencial Y otra parte telemática Para también los Tres espectadores del canal Conexión Sporting De YouTube Miguel, que vaya bien La semana Y la nueva legislatura A ver qué tal Se da a la Comunidad de Madrid A ver, a ver Y a ganar a Lugo Que al final Cuanto mejor lo hagamos Menos cuentas de la lechera Tenemos que hacer Eso es lo más importante Sí, señor Buena semana Oscar, lo mismo Buena semana Y a seguir disfrutando De Gijón Ahora que le ponen Un poquito más De libertad Hasta la semana que viene Saludos también A los telespectadores Del canal Conexión Sporting De YouTube Y por supuesto A los oyentes De la radio De la hora Hasta ahora